La ciencia ciudadana es básicamente ciencia donde generalmente cualquier persona que no necesariamente tiene una capacitación científica o ha pasado por un grado en biología, por ejemplo, pero que cualquier persona pueda aportar información que luego va a estar utilizada por los científicos. Entonces, cuando hablamos de la ciencia ciudadana con Ebert, es un caso bastante interesante porque no hay como una pregunta específica que Ebert está intentando contestar y más de todo es una plataforma para ir recogiendo información y de ahí surgen muchas diferentes posibilidades de analizarlo. Pero digamos, hasta la fecha, en los aproximadamente 10 años de vida de Ebert, lo que más hemos visto es los científicos utilizando esa base de datos para contestar preguntas sobre la conservación de las aves. Entonces, preguntas sobre la distribución de una especie amenazada, por ejemplo, donde se puede encontrar y por ende donde uno podría encaminar acciones de conservación para esta especie. Y también hay muchas aplicaciones para entender la migración de las aves, que tal vez es uno de los más visibles de los análisis que los científicos han realizado, uno de los más bonitos, porque antes era casi imposible visualizar el movimiento de las aves a una escala de continentes, digamos. Pero ahora, con millones de registros entrando a Ebert casi mensualmente y a través de todas las Américas, ya podemos entender dónde están esas aves migratorias prácticamente cada día. Entonces, es increíble ya que podemos visualizar esas migraciones. Entonces, hay un sinfín de posibles análisis que se puede hacer con ese base de datos, principalmente porque ha tenido tan buen acogido. Es una de las pocas plataformas de ciencia ciudadana que realmente ha atraído ya cientos de miles de usuarios a través del mundo. Y si recuerdo bien, ya el base de datos ya supera los 10 millones de registros o más. Entonces, es una fuente de información increíble y algo que tocamos más temprano es que puede entrar errores ahí, por supuesto, que hay personas que no necesariamente tienen tanta experiencia, pero la plataforma está diseñada para minimizar esos errores, para enseñar a los usuarios que pueden ver. Y si parece que vieron algo inusual, pues les pida más información. Entonces, en esa forma tiene su propio proceso de validar los registros. Desde el momento que el usuario entra en registro hasta como al final, cuando hay una serie de revisores detrás que pueden estar revisando esos registros para asegurar su validez. Entonces, listo, super.